Noticias de Venezuela de último minuto. Julio Castro alertó que la vida de Freddy Guevara puede estar en un riesgo por la arritmia que padece. Señores, ahí vemos que es la comparación del régimen. Mientras Jorge Arreaza defiende a Alex Naim Shaq Moran, que está detenido en Cabo Verde, supuestamente que tenía enfermedades, que fue arrestado de forma arbitraria. Tienen a Freddy Guevara incomunicado, que no puede por lo menos recibir visitas de los familiares y mucho menos de sus abogados. Cuando subamos un nuevo video, deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Y que sufre de esta enfermedad. Muchos se alegraron cuando arrestaron a Freddy Guevara, supuestamente por cohabitar con el régimen. Pero también están exigiendo un trato de que por lo menos deba visitar a un médico. Pero sabemos que así actúa la dictadura. Freddy Guevara estaría muy mal. También se habla de su presunta de baja, su presunta muerte. Y el régimen no quiere que se sepa hasta que terminen las negociaciones. Puede que a Freddy Guevara le hagan como a Chávez, pero esto son solo especulaciones. Capriles defendió la negociación entre Maduro y Guaidó en México. También hizo un llamado a ir a las elecciones parlamentarias sin todavía saber en qué terminó el acuerdo. Se ha visto un respaldo de Enrique Capriles. Este candidato presidencial hace llamado de ir a las negociaciones a México y que le da todo su apoyo. Y supuestamente ha respaldado todo el proceso que signifique un acuerdo según el mismo Radonsky. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo de último minuto. El estado de salud de Freddy Guevara, un estrecho colaborador del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, es delicado debido a una arritmia cardíaca, dijeron este pasado miércoles 11 de agosto, su padre y un médico que lo trató por coronavirus. Recuerden que cuando Freddy Guevara sufrió esta terrible enfermedad o se contagió y anunció que dio positivo, estuvo muy mal y le dejó unas terribles secuelas. Guevara de 35 años fue detenido el 12 de julio por agentes de seguridad que lo interceptaron cuando se desplazaba en automóvil por Caracas. El mismo día, la Fiscalía General confirmó la captura y que fue aprendido debido a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. La Fiscalía agregó que Guevara le serían imputados los delitos de terrorismo atentado contra la orden constitucional concierto para delinquir y traición a la patria, pero no ofrecieron más detalles. El opositor, una pieza clave en el equipo de Guaidó, permanece desde entonces detenido en el helicoide, una sede del Servicio de Inteligencia Policial en el oeste de Caracas. Freddy Guevara, padre y médico Julio Castro, internistas infectólogos, dijeron en una rueda de prensa que el opositor ha presentado episodios de arritmia de los que padece y fue operado en el año 2016. En una situación normal, esa evaluación médica de Guevara debería ser inmediata. Es una condición cardíaca muy compleja, dijo Castro, quien trató a Guevara en junio por coronavirus. Una inadecuada supervisión médica durante su reclusión gravemente es un peligro para su vida, señores. Esta reclusión sin los médicos pertinentes pueden causar lo peor. Incluso ya se habla de que Freddy Guevara puede a que haya fallecido y lo revelarían después de las negociaciones en México. El padre de Freddy Guevara, quien desde la captura de su hijo solo ha podido verlo en dos ocasiones, la última hace dos semanas y recordemos que este proceso ha sido muy extraño, muy tronchado, pero ya desde dos semanas hasta la fecha es mucho lo que puede haber ocurrido. La defensa de Guevara no ha tenido acceso al opositor. Solicitó a los tribunales el 27 de julio que las autoridades lo trasladaran al consultorio de su médico de confianza, pero el juzgado lo negó sin mayores explicaciones, dijo el abogado del arrestado Omar Mora Tosta. Este es el abogado de Guevara, Omar Mora. ¿Y por qué no quieren dejar que Freddy Guevara vaya a un médico? El Ministerio de Información no respondió de inmediato un pedido de comentarios. Cambiando de noticia, el político Enrique Capriles Radonsky manifestó su apoyo al proceso de negociación previsto al iniciar el viernes 13 de agosto en México y que contará con la mediación de Noruega. Yo estoy de acuerdo y respaldo cualquier proceso que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas y eso es lo que se aspira a conseguir en México. Así dijo Enrique Capriles Radonsky. También hizo un llamado para ir a las elecciones del régimen de Nicolás Maduro para elegir gobernadores y alcaldes, pero él no tiene aspiraciones para esos cargos. Señores, Capriles está trabajando de la mano con Juan Guaidó, pero después nos daremos cuenta qué es lo que él busca. Capriles está buscando nuevamente ir a las elecciones presidenciales, el cual es juzgado porque cuando se midió con Hugo Chávez y también con Nicolás Maduro por dos ocasiones se les regaló la presidencia. En ese sentido, aclaró que en la referencia, en una referida mesa de conversaciones, estará el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, así como el diputado Stalin González. Asimismo, consideró que la negociación en México se complementa en el proceso electoral convocado por el régimen para el 21 de noviembre. Por eso manifestó su intención de votar en los referidos comicios. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!